Más jamás perdido, ¿eh, D.B.? No voy a... No voy a... No más tantito. Tuve por una de las llaves y yo voy por la otra. No voy a encontrar. Acá donde estoy hay unas cuantas cajitas con poquita munición, no mucha, pero hay algo para ver si quieres venir hacia acá y buscar... Buscar tu... tu munición, ¿no? ¿Qué pedo con ese laberinto, güey? ¿Cuál laberinto? Todos estamos donde están las barracas y ya, güey. Está muy sencillito, güey. Amigo, ya te encontré. Sí. Y entraste por todos los otros lados, güey. Entra... Entra todo a las barracas esas, güey. Juntos lo que hay ahí. No, güey. Porque esa madre va a aventar niebla, creo. No. No, güey. No, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Esos simbolitos de la pantalla de la derecha Todas las habilidades o que? No, son las llaves Representan los iconos de las llaves que... Que recogimos Aquí parece una estación médica Pero no estoy seguro Por los barrotes que hay Por lo menos que no se puede abrir Acá no estoy yo ¡Hey! ¡Hey! Ya te quedaste ahí amigo No pasa nada Por eso me gustan las de ácido ¡Ah cabrón! ¡Yo tengo el mío acá! ¡Ah que caray! Ponte donde... Te pueda cubrir ¿Lo mataste? Ok, vamos a abrir esto aquí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a volver Ok, vamos a abrir esto Piers ¿Estás listo? Pres 94 ¿Alto es mezclado? ¿Qué es tu ? ¿La visible? ¡Abrele amigo! ¡Cajե! when i apagasy hay munición Y ahora sí se queda abierto. Vámonos a ver. Encontramos más piernas. Esta es la que digo que no se puede abrir. Adiós, Boca. Creo que están bien lujosos los de estos, pero los baños no. Los camarotes sí. Los baños no. A ver, les debe de que te van a encajonar ahí. No, ya han encajonado, pues ya me quité. Los baños están por todo el maldito barco, Boca. Sí. Sí, mi lamparita, ¿quién la apagó? Ah, ahí está. Ya se prende. Se prende y se apaga dependiendo de las circunstancias. Está en busca de la música. Vámonos. Vámonos. ¿Ya la encontraste, Pe? ¿Qué? Sí, este es el segundo piso. Ya no lo encontré, güey. Ah, ya hace rato que encontré las tarjetas, güey. Ya estoy abriendo. Ya encontré el segundo piso. Ya encontré el segundo piso. ¡Vámonos! 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 No puedo venir ni un chingo, güey. No porque te tarda, ya habiéramos abierto las pistas y las puertas y estamos gastando munición valiosa nomás a los bobos. Que ingresable, amigo, mira. Ay, wey, es de conjunto. Por eso, no nos hace nada, wey. Hasta ahí se ha quedado atrás, eh. Ahí lo que no dice. ¿Cómo chingados? Ahí. Hola. Una... Hierro fundido en un barco o una caldera así, wey. En un portaaviones. Es un barco a vapor. ¿Cómo va a ser a vapor? No, a tu que traigo equipar el francotirador, wey, no mames. No, a mí me agarraron con la pistola descargada, wey. Y, pues, ya cuando quise hacer la secuencia, pues, nos mataron por mi culpa porque, pues, este wey se puso... Ábrele ya. Se puso a recargar. Ábrele, ábrele, que ahí vienen. Debe. Debe. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y ahí lo vi el, wey. Y lo vi. Dije, ahorita le disparo rápido. Y no, que se ponen a recargar el arma ahí. Jódete. Es que entramos en una zona nueva. Y, pues, ya me puse a recargar el arma, pero, pues, ya ves. No tengo tiempo para ti ahora mismo. Ahí, güey. Esa sí fue por mi culpa. Vale, ya me dejé por ahí.